Así finaliza nuestra programación correspondiente al día de hoy. Esperamos haber contado con su sintonía, con su compañía, y que usted haya disfrutado de nuestra programación pensada especialmente en usted. En nombre de toda la gente que trabaja en esta estación, queremos enviarle un cariñoso saludo y desearle que tenga usted un descanso reparador, felices sueños y un mejor despertar. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.